Egunon, buenos días. ¿Me oye? Buenos días. ¿Me oye? Le oigo perfectamente. ¿Está dispuesto a empezar? Sí, si ustedes lo desean, avanzamos. Vamos a hablar de tú, si le parece. Bueno, pues entonces, si quiere, empezamos. Bueno, ya sabe que en principio tiene 15 minutos para la exposición, luego los grupos intervienen un máximo de 5 minutos. Y ya después, después de contestar, bueno, son 10 minutos, pero tampoco lo voy a poner en una pega, si necesito algo más de tiempo para terminar las contestaciones. Bueno, pues entonces, buenos días. Buenos días, disculpa, lo había cortado yo, supongo que sin querer claro. Vale, pues para mí me ha oído, ¿no? No, no, no lo he oído, no, no te he oído. No, le estaba diciendo que ya sabe que su intervención son 15 minutos aproximadamente, después los grupos intervienen durante 5 y después ya usted termina con lo que considere para poder contestar a sus preguntas. Primero le voy a presentar, lógicamente. Es usted, Miguel Ángel Jiménez Juguero, es el director de la oficina Antifraud de Cataluña, según tengo aquí en mis notas, y a fin, bueno, y comparece con el fin de realizar aportaciones en relación con el proyecto de transferencia de Euskadi. Efectivamente. Por tanto, cuando usted quiera puede empezar y ya le estamos escuchando y viéndole perfectamente. Muy bien, pues Egunon, buenos días a todos ustedes y a todas las que están presentes. Pues, comparezco nuevamente en este Parlamento, porque ya lo había hecho anteriormente, hace aproximadamente un año, creo, quizá algo más, en mi calidad de director de la oficina Antifraud de Cataluña. Le recuerdo que esta oficina fue creada por una ley del año 2008, la ley 14 de 2008, y que es una entidad de derecho público que está adscrita al Parlamento de Cataluña. Aunque se ha quedado la imagen que ustedes quieran referirse, lo cierto es que en lo que es el reglamento, la SNARI, el reglamento de la oficina, así que en su artículo 25 ya planteaba, había un pronunciamiento que era bastante genérico, ciertamente, estableciendo una obligación de la oficina de asistencia, asesoramiento y para promover acciones correctoras o de restablecimiento ante las autoridades competentes. Por tanto, nos atribuía, desde luego, alguna competencia, pero era como bastante genérica. En materia de transparencia, la ley catalana, la 19 de 2014, del mes de diciembre, atribuye competencias también para poder instar procedimientos. En fin, nos reconoce la autoridad de esta oficina para fiscalizar también estos aspectos. Y, finalmente, y creo que es lo relevante, en la disposición adicional séptima de la ley 3 de 2023, después de que ya se había publicado, promulgado la ley estatal, la 2 de 2023, de 20 de febrero, pues se nos atribuye, efectivamente, en el ámbito autonómico, se nos atribuye todas estas competencias. Por tanto, en fin, podría yo afirmar que tenemos una cierta experiencia a lo largo de estos años, con dificultades, con limitaciones, pero en todo caso no nos viene de nuevo. Y, desde luego, lo que les puedo asegurar es que estos meses de 2023, desde el mes de marzo, que se nos atribuyen estas competencias hasta la actualidad, en materia de lo que significa la autoridad, en este caso autonómica, de protección a los alertadores, a los informantes, pues la verdad es que ha sido bastante intensa. Y creo que desde esta experiencia es la que me gustaría trasladarles para que ustedes tengan la oportunidad de, en su redacción de la ley, pues hacer lo que crean que es más conveniente para esa nueva oficina que ustedes también están, o esta nueva autoridad que ustedes ya están planteando. El proyecto, su proyecto, aúna en un único texto legislativo dos enfoques de transparencia. Una transparencia tanto en su vertiente de publicidad activa como de derecho de acceso y, desde luego, el ámbito de protección a las personas informantes y estas garantías que, en fin, la garantía de estas dos dimensiones se encomienda a la misma autoridad. Esto es un hecho realmente novedoso, porque obviamente se trata de una opción legítima, no lo pongo en duda ni muchísimo menos. Pero debe hacer notar que es inédito en el panorama europeo comparado. La verdad es que no se habían coincidido estas ambas competencias. Nosotros, como otras autoridades, en fin, que depondrán después, comparecerán después, formamos parte de una organización que es Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia, Neiva, en su crónimo en inglés, que actualmente representa 23 estados y un observador. Y fue creada esta en el año 2019 para ofrecer una plataforma de cooperación. Esto nos ha dado bastante posibilidad de atender, efectivamente, conocer exactamente cómo funcionan otros países. Y la verdad es que esto, pues resulta, como yo les he dicho, pues es novedosa. Ahora, es una decisión política, desde luego, asumible perfectamente. Lo que sí querría decir, porque entonces cobra especial relevancia y cobra sentido, que entonces en el proyecto se echa en falta, o yo les digo que se echa en falta, en fin, ustedes valorarán, a lo largo del texto, más referencias explícitas, porque hay alguna, pero es tangencial y está de manera, pues muy, 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 como digo, tangencial, a la integridad pública. Referencias a la integridad pública, creo que en este momento convendría hacer alguna más de manera, digamos, explícita. Hombre, se ha dicho que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y, a su vez, el sistema de protección a los alertadores, a los denunciantes, constituye una pieza clave en todo el sistema, el sistema de integridad, puesto que facilita el ejercicio de la, bueno, hasta desde la libertad de expresión, orientada a la detección de las amenazas al interés público. La conexión de ambas dimensiones fortalece, fortalecerá las instituciones, pero debe resultar esto visible en su redacción. Se sugiere, o yo sugiero que, en todo caso, se pudiera valorar la posibilidad de establecer entre los fines de esta norma, esta norma que ustedes la tienen en proyecto, la preservación y fortalecimiento de la integridad pública. Por tanto, esta es una de las cosas que debería hacer. Y también, en todo caso, subrayar la cultura de la alerta, que está bien hacerlo como referencia directa. Tengan en cuenta que esto es muy discutible. Hay artículos que se han hecho en los últimos años, académicos me estoy refiriendo, en los cuales, bueno, pues hay interpretaciones muy diferentes, y desde luego algunas sustentan también posibilidades de, en fin, de que se está sustrayendo al Estado las posibilidades, las obligaciones que tiene de persecución o de este extención. No, no, mire, lo que creo que ha de quedar muy patente, y esto procede ya de la directiva, es la necesidad de que haya una cultura de alerta, que, por supuesto, también la hace, desde luego también está en la ley básica del Estado, en la 223. En el ámbito de transparencia e información pública, para reforzar, ustedes, para reforzar, me referiré a los asuntos que me han llamado más la atención, pero para reforzar la trazabilidad de la actividad de los grupos de interés, se regula todo el título cuarto del proyecto, pero, a mi juicio, y lo digo desde la perspectiva de la experiencia, creo que debería complementarse con una obligación de publicidad activa que hiciera recaer en los servidores públicos. Si se hace, en fin, los grupos de interés, los lobbies, en definitiva, estamos mirándolo desde la regulación, pero desde la perspectiva externa del funcionario público con el que se van a reunir, al cual, en todo caso, corre cierto riesgo de influencia indebida. Y, entonces, es conveniente, y le aseguro que aquí hablo con perfecto conocimiento de causa, pues algunos de los aspectos, muchos aspectos que se dan aquí, por ejemplo, pues que en las agendas no haya coincidencia entre las agendas y las reuniones que puede haber, y, sobre todo, que el grupo de interés ha comparecido con un funcionario público, que alguien que está en esa situación, que está, en fin, en posición de tomar alguna decisión, y no sepamos exactamente ni de qué se ha hablado, y, sobre todo, y esto va con la segunda, que también es muy importante, lo que nosotros llamamos la huella normativa. Es decir, el directivo, el político, que, en definitiva, está realizando su función y está tratando de establecer una norma, sea una norma de ejecutivo o sea una norma de legislativo, también, ahí en eso tampoco habría diferencia, el ciudadano tiene derecho a saber sobre qué se ha basado esta norma, cuáles son los criterios que se han utilizado, cuáles son los documentos que se han utilizado, en su caso, y si hay alguien que ha hecho un acto de influencia y es legítimo que lo haga, no niego yo esta legitimidad, ni muchísimo menos, faltaría más, cualquier ONG que quiera hablar de medio ambiente puede hacerlo, también, desde luego, un grupo privado que tiene unos intereses que hay ahí, pero, en todo caso, lo que tenemos que saber es cómo se ha sustentado esta norma y, si hay documentos, tienen que aparecer estos documentos. Les digo por experiencia que esto no es frecuente y, por tanto, sería algo que puede, al ponerlo de manera expresa, podría mejorar, en fin, estos supuestos. También, desde la experiencia acumulada, en materia de prevención, quiero referirme al régimen sancionador, que ustedes regulan y regulan correctamente, correctamente, pero pueden ustedes evitar algo que es difícil que, en fin, que nosotros nos hemos encontrado y, en general, no nosotros en Cataluña, sino en cualquier otra comunidad autónoma o, incluso, a nivel del Estado. Pero esta futura ley que ustedes van a regar aquí podría romper con una práctica que es bastante común, que nosotros denominamos como autosanción. Es decir, se hace una propuesta de sanción, pero aquella institución que se dirige, acostumbra a ser de donde procede el problema que debe ser sancionado, la falta de transparencia que se ha dicho. Es muy frecuente para nosotros, bueno, aquí pasa, o pasaba en Cataluña, en que se acordaba el cumplimiento por la Comisión de Garantías que se debiera dar una publicidad y, si no se daba, se debía sancionar, pero quien debía sancionar era el mismo o muy próximo a aquel que había denegado o había negado la transparencia correspondiente. Por tanto, si se quiere transformar la cultura administrativa, y en este caso, desgraciadamente, sería la cultura que nosotros tenemos y la tenemos todos en nuestro ámbito también, de tradicional opacidad de los poderes públicos, si queremos romper con este esquema, deberíamos hacer que no se perpetúe la impunidad de ninguna manera. Y esto que yo les he referido anteriormente puede ser una manera de que esto se dé así. Y después hay otro aspecto en este. Y ustedes fíjense en su proyecto, el 48.4 del proyecto, considera que si la autoridad gardena constata un incumplimiento susceptible de encajar en un tipo sancionador, la propuesta de iniciación del correspondiente procedimiento no debe ser facultativa, debe ser imperativa, porque si no, nos podemos encontrar que la persona que está obligada, que por eso he dicho que estaba próxima, pues no lo haga. Desde un punto de vista ya también técnico, aprovechando también la circunstancia de que tanto la ley estatal como la ley autonómica de Cataluña en su momento ya tuvieron referencias, aunque no lo hicieran explícito, al convenio de Tromso, en este momento ha cambiado algo sobre este convenio, y es que fue ratificado por España en el mes de octubre del año pasado y ha entrado en vigor en enero de este año. Por tanto, los dos criterios que se establecen que, insisto, ya se había tenido en cuenta, pero no, en fin, estaría bien que se planteara de esa manera en materia de transparencia para mejorar la tramitación de los procedimientos de acceso a la información pública. No hay ningún problema de que el convenio lo recoge, el anonimato, y desde luego la independencia de la autoridad. La independencia de la autoridad creo que está suficientemente establecida en su proyecto, si bien, claro, dicho desde una autoridad como de la que está escrita en un parlamento, no es lo mismo que la que está, en fin, aunque funcionalmente sea independiente, que está en el Ejecutivo. Pero, en todo caso, yo creo que si verdaderamente se respeta, tampoco habría ningún problema al respecto. El reglamento de Cataluña también eso ya lo planteaba. El anonimato no está mal porque es muy frecuente que la petición, la demanda de, en fin, de que se le ponga, en fin, se le atribue, entre cualquier documento o que está en posesión de la autoridad, es un precedente muy común para la formulación de alguna denuncia. Por tanto, la identificación de esa persona y la motivación, que es algo que ya no encaja dentro de este convenio y se puede modificar si ustedes lo consideran oportuno. Referido ya a la autoridad de transparencia, perdón, en su vertiente de la aplicación de la ley 2.23, las funciones nucleares de esta ley es la función de canal externo como autoridad de protección, como autoridad sancionadora y, en este momento, a partir de esto, en el proyecto, en su proyecto, no hacen una mención expresa a alguna competencia que sí que está en la ley estatal y que, además, les puedo asegurar, y hablo con mucha propiedad en este caso, que es muy relevante, que es la autoridad como supervisora del sistema de garantía y protección cuando se trata de controlar los canales internos de tanto de las empresas privadas que cumplen los requisitos establecidos por la ley pero, y también de los entes públicos. Es cierto que hay una referencia genérica que se podría hacer pero, desde mi punto de vista, creo que esto es lo suficientemente relevante para que se hiciera nominativamente y, por supuesto, que también de aquellas derivadas de su condición de autoridad sería esta. Les puedo asegurar a todos ustedes que esta es una de las potestades que se le atribuye la 2.23 a la autoridad externa que, en el caso, y les hablo ya del caso catalán lo que se refiere al ámbito privado y al ámbito público debemos de tener no solo el registro sino de que estas instituciones o empresas que cumplen los otros requisitos cumplen los requisitos en su canal interno cumplen los requisitos establecidos por la ley. Miren, insisto otra vez que aquí la experiencia es muy potente. En estos momentos ya deberían estar registrados todos y les puedo asegurar que el porcentaje que se ha registrado es menor sobre todo en el ámbito público básicamente los ayuntamientos cuenten ustedes que hay ayuntamientos muy pequeños que no tienen gran capacidad y que tienen un verdadero problema con todas las obligaciones que se les derivan de estas cuestiones. Esto bueno, si el Parlamento vasco opta por atribuir a esta autoridad las funciones pues la regulación normativa sería también otro de los aspectos en materia de transparencia que pudiera hacer. cuando el tema de protección de las personas alertadoras hay un aspecto que a mí me gustaría que ustedes fueran pioneros ya que porque en fin la ley el anteproyecto de esta ley en el ámbito de Cataluña todavía está en una fase inicial no se ha presentado todavía al Parlamento y por tanto va un poco más retrasado pero es que miren la ley 223 es una ley que tiene francamente bastantes defectos y sobre todo incongreciones cuando uno tiene que actuar ejecutar implementarla en la realidad diaria se encuentra que realmente desde un punto de vista incluso sustantivo no tiene todos los elementos que hay una unas funciones que se plantean que no sabemos exactamente cómo desarrollarlas por una parte se está dando y creando unas expectativas al ciudadano en cuanto por ejemplo a una financiación en el caso que fuese en fin con todos los requisitos pero que se crea esta expectativa pero después no se regula yo no sé en este momento si si debo de mi presupuesto que no está con esa con ese destino si debo reenviarlo al ámbito al ámbito de la de la asistencia social y lo mismo me pasa cuando se habla de tratamiento psicológico o en fin psicológico nosotros no somos una organización que tengamos por supuesto que hacer terapias y podríamos remitirlo hombre que quede claro todas estas cuestiones pues es muy interesante y facilita mucho las cosas y luego hay algo que seguro que se encuentran ustedes porque pasa en todos los en todos los órganos el desarrollo de la de la normativa estatal o sea el desarrollo hecho por la en el ámbito autonómico podría suplir todos estos defectos uno de ellos que también de otro orden pero muy importante lo pueden encontrar ustedes en el artículo 14 de la ley estatal claro los municipios de menos de 10.000 habitantes que son los que tienen más problemas en general pues entre en fin pueden entre sí o con cualquier otra administración y leo una administración pública que se ubiquen dentro de su territorio de la comunidad autonómica podrán compartir el sistema interno de información y los recursos destinados a la investigación etcétera etcétera apartado 3 también dice que deberá garantizarse que los sistemas resulten independientes entre sí esto aparte que tiene bastante contradicción si no se explica algo más o si no se les atribuye a entes supramunicipales del mundo local supramunicipales que son los que tienen capacidad y presupuestos suficientes para poder hacerlo la verdad es que dudo mucho que esto funcione y si no funciona una ley que no acaba de estar implantada ni en las instituciones ni en las ni en las empresas a quien va dirigida pues es una ley muy fracasada y deberíamos hacer todo lo posible o deberían ustedes hacer todo lo posible en este en este sentido los canales internos no no son tan fáciles de desde luego que cumplan los requisitos pero después de implementarlos y que sean prácticos que 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 realicen actividades desde luego esto es en fin es es realmente un poco difícil por último sí que quería decirles que esta función recalcar un poco esta función de 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 sobre todo del registro el registro de los responsables de los sistemas internos que también son las empresas en este caso aquí quedan también un poco un poco en fin difuminadas pero las competencias también se tienen sobre la empresa empresas privadas con estas características y en fin en países como los nuestros donde en realidad tienen ustedes en fin empresas de de fin de más de 50 trabajadores pero que en todo caso no son grandes grandes empresas que tienen serias dificultades y costes que haríamos bien en facilitarles el aspecto no empezar con tienen unas unas respuestas disciplinarias sancionadas sancionadoras importantes que desde luego creo que no serían merecedoras sin que haya un auxilio por parte de las entidades públicas por último y es la ley estatal no atribuye a las autonómicas no 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 hace o sea quiero llamar la atención porque hace referencia a una ley estatal hay competencias que no atribuye a las autonómicas y que no tienen carácter básico por tanto creo que sería bueno que esto se pusiera de manifiesto es decir que estas competencias se pusieran en el en el en el proyecto de ley y por tanto pudiera llegar a ser una una norma en su ámbito y les pongo en fin las posibilidades que hay informar preceptivamente sobre anteproyectos o proyectos de disposiciones generales que sería una de ellas fomentar la promoción de la cultura de la alerta que también sería otra dirigir a los entes del sector público y privado alguna recomendación para su cumplimiento podría estar ahí y en fin con esto creo que yo me he aproximado a las cosas que me han parecido a los aspectos que me han parecido más relevantes pero quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran plantear muchas gracias señor ángel menú que me han parecido